Sí, nuestra Policía Nacional les informa que fue realizado un amplio operativo aquí en San Francisco de Macorís, tanto en el centro de la ciudad como en la salida, así como también en todos los sectores de esta ciudad, dando como resultado la recuperación de cuatro motocicletas, las cuales fueron dejadas abandonadas por desconocidos hasta el momento. En cuanto a las referidas motocicletas, se encuentran aquí para ser entregadas a sus propietarios. Estos operativos seguirán realizándose aquí en San Francisco de Macorís y todas sus zonas aledañas durante lo que es el asueto Semana Santa.